Diferentes resultados operacionales de la Policía Nacional durante el pasado fin de semana reportan en el departamento de Caquetá. El pasado fin de semana las autoridades en el departamento del Caquetá activaron todas las alarmas ante el presunto secuestro de un menor de dos meses de nacido en la ciudad de Florencia en el barrio Ventilador. Luego de varias horas de investigación y pesquisas determinaron que se trataba de un autosecuestro. En horas de la noche recibimos información por parte de una ciudadana que se mostró consternada visiblemente manifestando que su hijo, un neonato de escasos dos meses de nacido, había sido secuestrado por parte de unas personas que la abordaron, la intimidaron y se llevaron al menor secuestrado. Dado a su relato, las unidades de policía y demás especialidades de carácter investigativo e inteligencia iniciaron el desarrollo de sus actividades para dar con el paradero de este menor. La sorpresa fue cuando nos dimos cuenta que todo se trataba de una falsa denuncia. De acuerdo con las autoridades, la mujer para mantener el vínculo sentimental con su compañero, un soldado profesional le había mentido sobre el embarazo, el nacimiento del menor y de igual manera el presunto secuestro. Todo se trató de un argumento falso que manejaba esta señora a su compañero permanente, un soldado profesional que se encontraba en el área. Le hizo ver que nació su hijo y le fingió este embarazo, supuestamente tenía dos meses, él pidió el permiso para apersonarse del cuidado de este menor de su hijo. Y cuando se logró dar cuenta, todo indicaba que se trataba de una argucia para tenerlo a su lado e igualmente obtener beneficio de carácter económico. Esta persona será investigada por el delito de falsa denuncia, se iniciarán las actividades del caso y esto generó un desgaste en las autoridades. Este tipo de hechos que puede ascender incluso a más de 10 millones de pesos porque tuvimos que hacer uso de equipos técnicos de alta tecnología, igualmente desplazamiento de personas y todo este desgaste y todo el dispositivo implementado puede generar este tipo de costos. Luego de varias horas de recorridos en diferentes puntos de la ciudad de Florencia y de realizar un plan candado, las autoridades lograron determinar que se trataba de una falsa denuncia por parte de esa mujer, quien fue judicializada ante las autoridades y se adelante en las respectivas investigaciones para determinar la responsabilidad ante el desgasto y la falsa denuncia presentada ante las autoridades.